Entonces hay que ver los costos también. Esto es un estudio de Estados Unidos, me parece, o de Corea. Miren los costos. Mipenem, meropenem, casi 10.000 dólares. Estos son los nuevos antibióticos que se están estudiando desde hace unos 5 años para tratar gérmenes MDR, resistentes a carvopenem. Pero miren lo que es. Es una cefalosporina asociada a un inhibidor de beta-lactamase. Obviamente los costos son mayores porque esto todavía tiene patente. 12.000 dólares el tratamiento. Esto tiene que ver con conflictos de intereses. Y si llegan a ver el video que les mencioné al inicio, los estudios que dijeron que el carvopenem era lo único que servía para gérmenes MDR, estaban financiados por laboratorios Merck, que tenían para esa época la patente del imipenem y del erdapenem. Pero miren, mucha gente dice que no es caro tratar con carvapenex. Esto lo he sacado de la página del observatorio para diciembre de 2021. El costo de la cefixima que vieron en ese estudio, que era una tableta al día solamente, 8 soles. Ceftacidima genérica, 12 soles por día. Amoxiclabulánico genérico, 10 soles por día. Miren los carvapenex. Inipenem, 50 soles. Meropenem, 75 soles. Y con lo que les decía, si bien el erdapenem es una sola dosis al día, cuesta 280 soles porque todavía es de marca.